Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Usted estuvo implicado en los movimientos literarios de vanguardia en la Argentina de los años 60. ¿Puede hablarnos de esa experiencia? ¿Puede hablarnos de esa experiencia? No, porque yo estudié y había otros que se dedicaban a ver la generación. Yo me enteré que era de la generación de los años 60, porque Luis Ponson cuesta 10 años mayor que yo, para que yo diría que era 10 años mayor que yo, me dijo, somos de la misma generación. Le dije, ¿cómo vamos a decir? Sí, publicamos el mismo año nuestro primer libro. Así que la generación estaba marcada por el momento que publicaba. La generación estaba marcada por el momento que publicaba la generación de los años 60. ¿Se entendieron los años 60? Sí. Sí. Que después otros hicieron esa... Eso es, pero hay que encenderlo, ¿no? Está encendido. Pensilvalle a 34489. Sí. 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 A 129. Sí. ¿Está la loca? Sí, póngame. ¡Casi loca! Que no hago nada, no hago nada, querido, no hago nada. Por eso estás loca. Bueno, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Cuando llegó a España... Sí. Acababa de finalizar la dictadura. Sí. ¿Cómo encontró el panorama literario de la época? ¿Quiere que le diga la verdad? Muy mal. La generación del 50, que eran todos borrachos, macho coeta, habían ocultado, negado la generación del 27. Yo vine a España por la generación del 27. Y cuando quise, no estaban en ningún lado, ninguna librería, ninguna, en ningún lado. Ni por la radio, ni por la radio, ni por la televisión. Estaban en la generación del 50. Que ya le digo, era una generación de borrachos. No de poetas. Y habían negado la existencia de la generación del 27. Y el tema se llamaban Novísimos. Sí. A mí yo tengo un poema que dice, ¿y qué hacen con los poetas en España? Nada, los poetas los exiliamos, los dejamos morir. Eso era lo que hacían con los poetas en España. ¿Y cómo influyó su escritura en este país? ¿Cómo? ¿Cómo influyó su escritura cuando llegó a España? ¿Cómo influyó? ¿Cómo influyó su escritura en España? Nada, provocaba líos. Provocaba gente en contra, pero bueno. Bueno, yo tampoco era bueno. Yo me acuerdo que me presentaron a una reunión de presentación en sociedad. Y había como 80 periodistas, poetas. Y yo le leí 23 páginas. Para presentarme en sociedad. Está, es escrito en papel, ¿dónde está eso? ¿Ves? Está acá, no. No sé dónde está eso, ¿ves? O sea, este es, sí. ¿Ves? 25 de abril del 82, ¿ves? Es todo esto. ¿Ves? 25 de abril del 82, 25 de abril del 82, 25 de abril del 82. Esto. Esto lo leí. ¿Querés saber? Sí. Bueno. Toma. ¿Qué risa las caras que ponía? 25 de abril del 82. Que fue el día que me hicieron la presentación en sociedad. Nada sé de la magia. Nada sé de la magia que transforma mi propia carne. Al caer en Madrid, huyendo de mi patria, más que un camino lleno de aventuras, elegí el camino radiante, intransitable de la poesía. Donde todo deja de ser lo que es. Los nombres propios son palabras y los sentimientos, aunque violentos, se terminan bordando a las palabras. El cielo, para la poesía, no tiene contenido. Tan solo cinco letras y queda bien cuando la frase necesita para continuar una palabra de dos sílabas. El demonio. Vieron a aparecer al demonio, al mismísimo demonio, a Satanás, con el tridente que le pinchó a los huevos. La muerte me acompaña. Soy un gusano vil, tratando de arrancarse el pellejo, que por otra parte, todo el pellejo es él. Nadie podía escribir eso, nadie. La muerte me acompaña. Cansado de bucear para adentro, inmóvil, apresado por la falta de cielo de tanto bucear para abajo. La ropa raída por las excavaciones, la vista cegada por el polvo marino y las circunstancias. Sé que otras injusticias han caído sobre mis ojos para cegarlos en mi ausencia. Con los ojos raídos de no ver, con las manos atadas a la espalda por las dictaduras, habitante del sur, tengo las piernas cortadas por las democracias. Así que ahora, en un bar céntrico de Madrid, me sentaré y esperaré que todo se destruya. Después, elegiré entre los escombros las piedras fundamentales de mis versos. Comenzaré diciendo, soy el poeta. Europa, habrá de morir entre mis brazos, entre los sonidos de mis pequeñas garras latinas. Y encima la gente se creía que era yo el que decía eso. Yo escribía eso, no decía eso. A solas con la muerte, en la plena llanura nacarada, soy el jinete muerto que galopa y el impacto fatal sobre el jinete. Soy el caballo negro que galopa y el mar abierto a las latitudes de la locura, a lo simplemente desconocido. Soy el vértigo de las palabras que nunca me pertenecerán y ella la que me acompaña la muerte. ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy un gusano vil y ella mi baba. Arpegio, nota dejada de lado y ella un territorio donde sólo la muerte hace el amor. Soy un artista, un hombre con sentimientos flojos, intercambiables, afán de lo distinto. Y ella es el arte que al saberse superior es indiferente a todo. A veces vamos por la ciudad como si ella y yo fuéramos el mundo. ¿Se dan cuenta? ¡Qué ferocidad raída! ¡Qué mirada ciega! Y ella me compra manzanas y yo me las como como si ella fuera mi madre. ¿Se dan cuenta? ¡Qué sagacidad! ¡Qué bruma! Construyendo un amor No estoy maravillado con mi vida. Estoy alteramente sorprendido por mi vida. Como si hubiese vivido para otros y ahora no sé qué hacer con todo ese vivir que nadie quiere. Antropófago de las horas libres, en mí vive el horror. Muerte, no quiero maldecirte porque otros te han maldecido. Y en mi locura, por no hacer lo hecho, amada muerte, te bendigo. Sueño a tu lado nuevas sombras de amor. Bien amada, te brindo este poema maltratado por el oro y la lujuria de comer y beber. Te brindo este poema como se brindan semenes oscuros. Aquí estoy, amada, con la muerte, construyendo un amor que nadie pudo. Atado por mis vicios, atado por mis vicios a sórdidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. Del brazo de la muerte, llego por fin a la ciudad. Viene del sur, dirán, es el poeta. Su amor ama la guerra y llegó a la ciudad acompañado por la muerte. Atleta de mí mismo. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel donde sangrante y taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras. Caciros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo morías entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo. Corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Hubo días y noches. Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agalpaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego. Esos días, esas noches, donde la página escrita era el único sobreviviente. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Para no. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. ¡Oh, que piedra maciza, donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos! En deble mariposa multicolor y quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, inquietante amor, inquietante amor, el de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto, grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, lleno de multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecerse y de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos. Besos, donde tu boca, arquitectura de la magia, arranca del silencio. Trozos, breves jirones, aullidos de libertad. Somos el fruto maduro de una estación lejana. Claro, se quedaron muertos. En plena noche, ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo. Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos, de volcanes abiertos cual pestilente herida, escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio. Abro los ojos para verla temblar y ella me enceguece con su luz. Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche, cuando su cuerpo se detiene, violín interminable en infinitas notas imposibles, como una música loca de silencio. La luz, infinita luz, se enceguece a sí misma. Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo, todo es gris. Como cuando la lluvia te parte el corazón. Como cuando en invierno las heladas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor, todo sueño. Y el gris es más que la soledad, más que el silencio. Como cuando las piedras se defienden de las piedras. Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras. Reina la noche y ella todavía es poesía. Animal de luz, bestia del tiempo, baila para mí última danza. Se contornea y salta entre la muerte y la locura, sin brusquedad, como danzando entre corales, como danzando entre nubes ardientes de plenitud. Su cuerpo es el amor. Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte. Amor de amor es más imposible aún que la locura. Amor no sabe nada de la vida. Es una carne abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre nada. Danza sin esperar respuesta, como si la vida fuera su compás. Furtiva entre la espesa niebla, donde se pudre el tiempo, envuelta en mis palabras, crucificada por el amor, sonríe, abierta como nube, partida por el sol. Yo era el inefable hombre de las cavernas, buitre feroz sin patria, caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía. ¡Aplausos! Le habrán avisado a Carlitos, ¿no?, que después se enoja. Está aquí, está aquí. Ah, acá. ¿Y qué reacciones? ¿Qué? ¿Te aplaudieron? ¿Te aplaudieron? ¿Qué? En ese recital. ¿Qué? Que todos mudos quedaron. No me saludaron nunca más, Norma. Una presidencia. Eran todos los periodistas de Buenos Aires, todos los poetas de Buenos Aires. Incluirme era borrar a todos los poetas del 50. A todos. No quedaba uno. Yo me acuerdo cuando leían en la intimidad mis libros, decían estrictamente revolucionarios. Y después no me daban pelota, no me comentaban en ningún lugar. ¿Qué? 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 Usted ha fundado y dirigido diferentes revistas de poesía y psicoanálisis. prácticamente durante toda su vida. Sí. ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué ha sido tan importante para usted? Las revistas. Bueno, en una conversión que tienen Denin y Trotsky, Denin dice, ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? Y Trotsky le contesta, con una revista. Muy importante. Se llega a los lugares donde no llega el hombre, con una revista. Yo llegué a tener relación con 340 revistas de poesía. De Corea del Norte. Fíjate vos, Corea del Norte yo conseguí gente que leyera la poesía que yo le mandaba y que me mandara poesía. De todos lados, de todos lados. Hasta de Londres, que son todos putos, me escribían. ¿En una revista de papel? De papel, sí. No existía el Inca, no existía. Pero digo, si eso importa o da igual. ¿Qué? ¿Importa el medio de la revista o da lo mismo? No entiendo. Si importa que sea de papel o que no se... ¿Una revista qué es? No, ahora no importa. Pero en aquel momento no había manera. Ya, ya, ya. Ya no hay revistas, ya parece. ¿Qué? Que ya no hay revistas. ¿Cómo que no? No tenemos nada de internet. Las chicas están publicando una. No. Son épocas. Menaza se tomaba el trabajo de... ¿Qué? Que Menaza escribía a las revistas. Yo escribía a las revistas, hacía la revista, editaba la revista. Me acuerdo ir al correo central con 114 revistas así, cayéndome, tenía un FIAS 600, creo, en ese momento, ¿no? Un rojo. Bueno, llevaba todo hasta el correo central y bajaba con los libros 114, 140, creo. ¿Sí? No, y si no, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a hacer ese trabajo? Hay que hacer el trabajo para que te respondan. ¿Quién iba a difundir? ¿Quién iba a...? Ahora estoy leyendo, estuve leyendo autobiografía 3. Y ahí está lo que dicen de mí en una reunión que hicieron en Buenos Aires porque se enteraron de que yo iba a ir y entonces reunieron 4 o 5 poetas para hablar de mí, ¿no? Y claro, los tipos tienen razón. Voy a comentar el último libro de Menaza, perdón, porque a lo mejor Menaza en este momento ya publicó otro libro. Yo le mostraba a la negra y la negra sonría, yo mandaba imprenda. Y bueno, no sé. Yo volvería a ser todo igual, ¿eh? Me volvería a casar con obras, volvería a tener hijos, volvería a escribir, volvería a mandar. Me equivoqué muy pocas veces en mi vida, muy pocas veces. Como para querer que fuera de otra manera, digo, ¿no? Me equivoqué, me habré equivocado muchas veces, pero equivocarme como para querer que fuera de otra manera, pero muy pocas veces, muy pocas veces. Si a la vez pasada dije, yo estaba contento conmigo. Tengo 81 años, 82 años, ¿viste? La gente está cocinada a esa edad. Y yo todavía no entré en el horno. La gente está recocinada. Además, ya empieza a ser lo más pesada cuando se lo da. La gente está recocinada a la edad. Y casi no lo da. 82 años, parece mentira. Te quiero ver a ver si llegaste, porque vos con esa pinta que tenés, no sé si llegaste a algo. El otro día murió alguien a los 76 años. Y yo hice un chiste macabro. Digo, a mí no me puede pasar eso. ¿Cómo no te puede pasar? Le digo, no, tengo 82, por lo menos, ¿cómo no me puede pasar? Primero el otro entendió que no me podía pasar eso, lo cual había muerto el tipo, que no sé de qué murió, de un cáncer, de un infarto, no sé. Pero no, yo decía que no me podía pasar a los 76, porque ya había pasado eso. El asunto es así. Yo descubrí algo fundamental, pero fundamental, ¿no? Que cuando yo digo hay que dejarse llevar, lo que estoy explicando es que siempre hay dos tendencias, una que quiere y otra que no quiere. Siempre, 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 siempre. Dejarse llevar es dejarse llevar por la tendencia que quiere. A pesar de que la tendencia que no quiere te va a decir mamá no quería que hicieras eso, eso que haces es un crimen, eso que haces es delito, eso que haces es pornográfico, eso, ¿no? La voz que no quiere. Nada. No la escucho yo. Yo escucho la voz que quiere. Y ahí me, y me dejo llevar. Eso es dejarse llevar. Dejarse llevar es decirle que sí a lo que uno quiere. Bueno. Lo que entiendo es que con los años se va queriendo menos. Menos cosas, ¿no? Antes me gustaba viajar en avión a mí. Así a Buenos Aires llegué ahí tres veces por año. Tres veces por año. Y después, no solo con eso, iba a Buenos Aires, y a Buenos Aires me tocó otra unión, a Colombia. me da miedo los aviones. Voy a decir la verdad. Pues no los limpian. No los arreglan bien. No les ponen aceite, ¿no? O sea, la gente está, ¿viste? Está abrumada. ¿Qué mierda se va a acordar de ponerle aceite a la coyuntura de... Los usan de armas. ¿Cómo? Que los usan de armas para tirar las torres. Sí. Sí. No. No. Renaza dice que hay... que... que... a cierta edad se quieren otras cosas. No es que no se desee, sino que se desean otras cosas. Sí. Es verdad también eso. Entre todas las cosas que hizo en su vida... ¡Ah! Entre todas las cosas que hizo en su vida, una de ellas fue fundar el Grupo Cero. Sí. Hace 50 años. Sí. En Buenos Aires. ¿Qué ahora... Desde ahora... ¿Cómo el Grupo Cero qué impacto ha tenido en la cultura, en España en concreto y en el mundo entero? ¿Qué tal? Mire, una vez en el casino, hablando con una señora venezolana que tiene mucho dinero, la tipa vino porque quería financiarla a usted. Digo, yo quiero financiar a Virginia. Y dice, creo que ya la financia al Grupo Cero. Y la tipa dijo, ¡Ah! Si la financia al Grupo Cero. Es decir, que según ella el Grupo Cero tenía más dinero que ella. Que es multimillonario la tipa. No, ¿eh? No, hizo estrago. El Grupo Cero es estrago. Yo me acuerdo al principio de todo, los hombres y las mujeres otra vez con un libro del Grupo Cero, le decían. Claro, nosotros lo regalábamos en la Feria del Libro. Entonces las mujeres agarraban los libros. Venían los maridos y yo otra vez con un libro libre del Grupo Cero. Una vez regalamos en una Feria del Libro 20.000 ejemplares entre revistas y libros. 20.000. ¿No? Sobrantes. Dijimos, vamos a regalarlo. Regalamos en una Feria del Libro. Al año siguiente prohibieron 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 regalar libros. Entonces los regalábamos en la puerta. Prohibieron regalar libros dentro de la Feria. Cada vez que le rompemos el culo inventan una leva. después era muy difícil en aquella época, ¿no? Ahora por ahí. Era encontrar a gente culta, era muy difícil, muy difícil. Bueno, yo encontré solo una persona culta que me gustaría verlo si no se murió ya, ¿no? Lolo Adrada que nos hacía a la negra a mí faizanes albinos, ¿no? En casa, venía a comer a casa. Era un un renegado, ¿no? Pero ¿qué culto que era? ¿Qué culto que era? Gavitano. ¿Qué? Gavitano, sí. Me enseñó todo de España, me lo contó toda la historia de España, todo. Yo también escuchaba, ¿no? Y después la que se portó muy bien conmigo fue María Fernanda de la Figuera, que ahora es la dueña de, es la jefa de los marihuaneros. ¿no? La secta de los marihuaneros, ella es la jefa total, ¿no? La querían meter presa porque le decían que vendía, y yo no vendo, yo cultivo para mis vecinos. Entonces, no la pudieron meter presa. Que no le vendía a los vecinos, le regalaba a los vecinos marihuana. Me vio en el bar Kikó un día, me dice, ¿qué estás fumando? Yo digo, chocolate, como fuma todo el mundo. Me dice, no, dice, no fumá yerba, le digo, ay, me encantaría, en mi barrio fumaba yerba, le digo, en mi país. Y enseguida me trajo un paquete así de yerba. Después, yo la salvé de la prisión cuando la cazaron con un paquete enorme de marihuana. Iba presa y yo le escribí al juez diciendo que cuando era joven había tenido ocorioatetosis que no sé ni lo que es. Ahora no sé lo que es. Así es. Bueno, y que tenía prohibido el alcohol y como ella era alcohólica, yo encontré la solución. Le cambié el alcohol por la marihuana, así que, señor juez, es culpa mía, no de eso. Es una medicación. No, no dijo nada. Le devolvió el paquete. Médicos así tampoco hay. ¿Entendés? ¿Qué pasó con Alejandra que me vino a despertar y me dijo tenés el recital de poesía? A ver, llamala. Llamala que estoy en el recital de Chile. Que me vino a despertar y ahora no está. Siempre haciendo boludeces con la medicina y esos. Sí. Su obra epistemológica es de fundamental importancia en la formación de los candidatos a psicoanalistas. Usted debe ser el epistemólogo vivo más importante por no decir el único. No, el único, el único. Los otros murieron. Charreta murió y Juan Carlos Ebrasi murió. El único que quedó capaz de hacer epistemología materialista soy yo. Sí. ¿Y qué impacto tiene eso para usted? No, ningún impacto, querido. Soy único en varias disciplinas. En varias disciplinas. ahora no juego el billar, pero jugando el billar es irresistible, irresistible. y cuando había alguien que me ganara, Rafa, me acuerdo me puedo olvidar. Ah, mirá, se llamaba igual que mi padre, Rafael. Rafa. Me ganaba siempre, era el mejor de todos. Yo aprendí con él para jugar, ¿no? pero un día estábamos jugando y le dije, ¿qué tal tu mujer? El tipo se empezó a poner, yo me di cuenta que el tipo se ponía nervioso. ¿qué tal? ¿está bien? ¿está linda tu mujer? ¿está bien? Bueno, gané yo. Entonces, la próxima vez que nos encontramos me dijo, jugamos, pero si decís una sola palabra te mato. Le gané una sola vez, esa vez. me parece que ya murió Lolo Adrada, estoy buscando aquí ¿a qué? Lolo Adrada. ¿La raga o la draga? Lolo Adrada. ¿Aparece? No. Sí, pero aparece una, dice, memoria en la voz de Cádiz. Sí. ¿Cómo? Memoria de Lolo Adrada en el día del libro. ¿Memoria? ¿Inmemoria? Sí, yo creo que en 2008 está publicado. de la raga. Pues sí. Sí, ¿cómo es? Haber sido censurado por los medios de comunicación cuando usted es uno de los poetas más importantes del siglo XX y XXI y su obra una de las más rompedoras, ¿cómo ha podido sobrellevar esa injusticia? No. Lo que pasa es que yo soy uno de los poetas más grandes en lengua castellana porque me censuró la prensa, porque me censuró la cultura. ¿No? tener a la prensa como enemigo y a la cultura como enemigo da mucha energía, señorita. Da mucha energía. O te mata o sobra a mí. Lo que no mata engorda, ¿viste? ¿Te acordás de esa frase? Sí. Usted estuvo siempre rodeado de gente. Ha sido y es un líder. Ha fundado un grupo, ayudado a incontables personas, formado a multitud de candidatos, enseñado a escribir a cientos de poetas, atendido a innumerables pacientes. Es su personalidad múltiple la que ha permitido eso, su deseo, su salud mental. Son las experiencias. Por ejemplo, yo estaba en el bar, yo jugaba bastante bien al villar. Y era jovencito, muy jovencito. Yo era un muchacho más grande, me acuerdo de una llamada de Leuterio, no, me acuerdo. Otro era el Toscano, se llamaba. Lo llamaban, va. Me traían un contrincante y me decían, trata de perder. Yo perdía. Entonces, los tipos apostaban y venían y me decían, bueno, ahora trata de ganar. Y yo lo reventaba al otro. ¿No? Entonces, claro, entonces había alguno que me quería pegar porque se sentía engañado y yo me defendía. Que no solo me pedían que fuera grande, sino que me defendía en mi grandeza. En esa esquina donde se jugaba al villar aprendí a bailar el tango. Entre hombres. Entre hombres se aprendía a bailar el tango. Mira. El año 2021 ha sido un año de celebraciones. Se han cumplido 60 años de su primera publicación Pequeña Historia, 50 años de la fundación del Grupo Cero en Buenos Aires, 40 años de la fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid y 10 años del espectáculo Poesía y Flamenco. Ha sido también un año de muchas actividades, clases, conferencias gratuitas, espectáculos, programas de televisión Grupo Cero. ¿Cómo valora esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo valora esa situación o inscripción social de ese año 2021? Sí, que creo que se tienen que poner las pilas y todos los años tienen que ser 2021. Esperar que se cumplan en 60 años de no sé qué, 50 años de no sé qué para hacerse notar me parece que es una exageración del método. Creo que se tienen que poner las pilas que todos los años tienen que ser 2021. Bueno, y la verdad en algún aspecto lo son, ¿no? ¿Usted por qué me mira? ¿No me cree? ¿Por qué me cree? Bueno, los 60 años de la primera publicación, este año es 61, ¿no? Que no se pierde lo cumplido. ¿Cuántos libros has publicado en el 2021? Bastante, ¿no? ¿Publiqué algún libro? Sí. Sí. Poemas olvidados, ¿no? ¿Qué? Poemas olvidados es de los dos libros. Sí. Todos los libritos. Poemitas. El profesional. ¿No? ¿No? No. Un montón. Sí. Está en imprenta don Artemidoro. De ahí yo le puedo cantar uno, maestro. De ese libro yo le puedo cantar uno. ¿Tiene? Que le he puesto música a uno de ahí. ¿Ah? No le pido a nadie nada. Y a nadie nada le doy. Sí. No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy. Voy por la vida cantando y ese es mi único don. Sí. El Grupo Cero realiza multitud de actividades gratuitas de difusión del psicoanálisis y la cultura. Como si la realidad social del momento demandase esa situación. Pero ha sido siempre así. La formación del candidato exige que se hagan cosas gratuitas. ¿No? El candidato en cierto momento de su carrera no está para cobrar. Pero está para dar clases gratuitas, atender a algunos pacientes a bajo precio. problemas de la formación son de vez en cuando ustedes me dicen fulano tal es psicoanalista. Yo ni la conozco. Yo me preocupo no puede ser que haya un psicoanalista que yo no conozca el Grupo Cero. ¿Entiendes? Ay, ay, ay. No, no entiende. Sí. Sí. Y el Grupo Cero siempre llevó la cultura donde no había cultura, donde no llegaba. Bueno, estoy explicando. Yo repartía 1.400 hacia 1.400 envíos de lo que fuera. Además, publicar ahora como Carmen publica que publica 600 ejemplares ni pensar 2.000 3.000 ejemplares ¿por qué? Porque había que difundir. Se vendían en esa época se vendían los mismos ejemplares que se venden ahora. Pero se publicaba 2.000 más, 3.000 más de lo que se vendía para difusión. Con el asunto del premio Nobel yo me enteré de varias cosas. Primero de todo que era el único poeta que tenía su obra gratuita en Internet desde el principio de Internet. Yo no lo sabía. Bueno, yo diría que todo el mundo hacía lo que murió, pero no. A eso el mundo le llama generosidad. Yo le llamo difusión. Usted y el Grupo Cero han estado siempre a la vanguardia de la escritura y de aquellas áreas del arte y la cultura que se han propuesto. Cine, pintura. Y ahora parece que le ha tocado a la canción y en concreto al tango. ¿De qué dependen esos movimientos? El daño que le estoy haciendo al tango, dicen. Sí. Que usted canta, que la parquesa canta tango, que Olga de Lucía canta tango, porque Kremón Lonnie canta un tango el otro día. Qué enorme amenaza canta tango, ¿eh? Ese es un daño irreparable que le estoy haciendo al tango, porque ustedes son bozos en el tango. Ya pensé en un disco entre todos ustedes. Tangocero. La gente guarda un dinero para pagarse las flores el día de su muerte. Bueno. Yo guardo dinero para los acontecimientos sociales. A veces ser generoso cuesta, ¿eh? Hay una chica que anda por ahí por el mundo hablando mal de mí, todo lo que puede, pero yo pagué el velatorio de su madre. Nunca me lo agradeció, nunca me devolvió el dinero. En cambio, la Riera, que es un hombre serio, un hombre de Agaya, yo lo llamé por teléfono cuando murió su mujer y le dije, che, negro, ¿necesitas dinero? Me dice, ¿vos sabés que vi a mil personas y la única persona que me pregunté y me dice, ¿no es vos? Me dice, sí, necesito dinero. Y se venía a casa, le di dinero, qué sé yo. Y después vino y me lo devolvió con intereses, dijo él. Me dijo, esto que sobra es para la historia pero era Grupo Cero. Pero claro, es Sergio Herrera, ¿viste? Hay pocos. Acá dice, mirá de ella acá, linda, culpables somos todos, pero pagaremos nosotros. que no se sabe nada de él desde los años 80. que no se sabe nada de Lolo Adrana desde los años 80. O sea, que está vivo. No se sabe nada. Pero muerto. No, probablemente se muerto. si no se sabe nada. No se sabe nada. No se sabe nada. No se sabe nada. si la pregunta era si eso, los movimientos, los cambios en el movimiento, en el movimiento cultural del Grupo Cero, no sé si son cambios o extensiones, o... No, no se entiende. Es una pregunta que no sé muy bien cómo formular. A ver, breve. ¿De qué? ¿De qué depende que vayamos hacia la música o hacia... hacia el pirco. ¿De qué depende que vayamos hacia la música o hacia la poesía? Hacia el teatro, hacia el cine, hacia la poesía. Esto es permitido. Lo que pasa es que no hay nada obligatorio. Esa es una libertad tremenda del Grupo Cero. Está todo permitido, pero no es obligatorio. Esa es un grado de libertad máximo, diría yo. No, es un pensamiento. Nada es un pensamiento. Se sabe. Marx y Freud están detrás de mi pensamiento. Mas los cien mil poetas que leí, pero son pensamientos. Marx y Freud. Y no, no es, no es... no hemos ocupado. porque el psicoanálisis viene a llegar a una cuestión del marxismo, ¿no? En el sentido de que al marxismo le faltaba una teoría del sujeto, que es lo que el psicoanálisis le da. Por eso que no se sabe si es una nueva ciencia o es un corte sobrecogedor en una teoría que empezó y comenzó con el marxismo. No se sabe. El psicoanálisis empezó con el marxismo. Sí, claro. Sí, Iván, sí se puede, podéis hacer preguntas. ¿Qué? Iván Lobos pregunta si puede hacer preguntas. ¿Quién? Iván Lobos. Sí. Claro. Si pregunta mal, lo condenamos. Sí. ¿Qué pregunta quiere? Yo creo que quiere preguntar eso del marxismo. Mirá, en el... En el manifiesto comunista, boludo. Y ahí Marx habla de la necesidad de casa y comida y la necesidad del espíritu, ¿ya? Para el tipo sabía espíritu. Ese es el primigenio. Había psiquis, ya. No decía psiquis, pero había. Y además, en un pensamiento materialista, no el espíritu idealista, ¿no? Sino digo que Marx... ¿Qué quiere decir? Pues que lo incluye dentro de las necesidades del hombre, ¿no? que se pueden comprar. Marx cometió un solo error. Dijo que la revolución iba a ser en Alemania, porque Alemania era el país más industrializado. Y resulta que la revolución fue en Rusia que era un país campesino. prácticamente, ¿no? ¿No? La época de los ares era con todo agarrado y terrateniente. ¡Ey! Y China también. Con siervos de la creva. China también era campesino. Cuba. Iván Lobos dijo que grande Miguel Oscar me encanta su forma de expresarse. Gracias. ¿Y qué pregunta más se ha? Todavía no hay nada. Y dijo larga y sana vida a este señor. ¿Cómo es? La primera palabrante y larga. Larga y sana vida a este señor. Chupado. Amén. Amén. Larga y sana. Pili Tania dice qué agradable escuchar al doctor Menaza. ¿Quién? Pili Tania. Carlos La Torre muy interesantes las preguntas que le estáis haciendo al doctor y poeta Menaza. Poesía y psicoanálisis unidos jamás serán vencidos. Muy bien. Decide que haga una pregunta por 10 euros. Teresa Poi dijo bravo Mónica Herrero buenas noches Grupo Cero Carmen Salamanca buenas tardes. Buenas tardes. Y Aldo Lauer dijo si el hijo no vence a la muerte la vence la poesía. ¿Cómo? Si el hijo no vence a la muerte la vence la poesía. Si el hijo ¿qué? No vence a la muerte la vence la poesía. Pues sí. como el tango ese que canta la marquesa en el laipe de él vivir para ganar primero perdir yo todavía tengo unas 200 anécdotas prohibidas. Iván Lobos dice desgraciadamente recién a día de hoy acabo de conocerlo a usted ¿qué podría comentarnos sobre Luis Alberto Spinetta y Jim Morrison? dos rockeros Spinetta de Buenos Aires morreros son geniales son geniales son geniales yo me acuerdo el bajo de Santana estaba en un recital conmigo yo recitaba ¿no? y recité ese que dice a ver si me va a acordar ni semen ni caricias ella quería eso latigazos y recité ese pues cuando terminé macho si no hubiese estudiado medicina sería rockero como nosotros que me había salvado porque había estudiado medicina porque era dura la poesía ¿qué? porque era dura porque era fuerte era fuerte claro Laura López dice maestro y ser del grupo cero sería una articulación de todos los significantes una transformación en el modo de ser de estar en el mundo no si mezclas todos los significantes te borre el ojo mejor tenerlo separado de los significantes el grupo cero enseña algunas cosas ¿no? conviene el amor no hay que descuidar el amor eso enseña el grupo cero además enseña que para conversar con la muerte hay que haber aprendido algo del amor aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor ¿no? y lo posible lo que hace es impartir enseñanzas ¿no? tiene al mundo entero en la primera escolaridad y ahí meta impartir enseñanzas sí Sultana Pinto Abdulaziz lo está viendo Sara Jaramillo dice saludos doctor Menaza ¿quién? Sara Jaramillo Jaramillo sí le dijeron a Sultana que yo soy el marajá de Capurtala díganle Sultana que soy un buen partido no va a encontrar mejor partido claro además ya todo lo gasto hecho ya estoy casado así que ella no tiene que hacer ningún gasto padre lo tiene que gastarse en dotes lo tiene y tendría un poeta en su familia mirá recién me preguntaron esto ¿no? al llegar choqué con sus paredes grises sus hombres fantasmales sus mujeres alertas precavidas fue un golpe alucinado de un porvenir tan grande que me tiró en la cama 15 días sin saber qué pasaba en qué país estaba o era que no estaba que nunca habíamos llegado que no venía de ninguna parte la inexistencia del pensamiento simbólico como la inexistencia inexistencia del pensamiento simbólico lo habían aniquilar bueno parte de la culpa de los novísimos tienen parte de culpa porque ellos negaron la generación del 27 que la generación del 27 fue la que introdujo el pensamiento simbólico en la poesía española ¿no? Diospolvo de Luís que era el mejor crítico que tuvo España ¿no? además de ser un gran poeta fue uno de los críticos literarios mejores el tipo cuando recibió salto mortal me mandó una notita que dice por favor no se deje influir por la poesía española ya eso me alcanzó para seguir adelante una frase me acuerdo Teófilo Herrera cuando yo me quejaba de que estaba solo en Madrid y me dijo el grupo cero es un significante Teófilo Herrera el padre el grupo cero es un significante con que haya uno que lo pronuncie existe el grupo cero es inteligente Teófilo 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 era otro que no escribía y Diospolvo de Luís tampoco Diospolvo de Luís estaba enojado con la cultura no quería escribir no quería y Teófilo había dejado de escribir bueno a Teófilo lo asesiné porque yo iba al hospital en esa época me levantaba a las 7 y media de la mañana y me iba al hospital antes de irme al hospital le hablaba por teléfono a Teófilo Herrera y le digo Teófilo ya escribí mi primer poema del día ¿qué estás haciendo? y me iba a trabajar y así escribió teatro festivo por las palizas de la mañana escribió las obras de teatro festivo y Leopoldo de Luís lo mismo Leopoldo de Luís no quería saber nada no quería saber nada de la cultura nada después le dieron el premio de literatura el premio lo tenían olvidado lo tenían reprimido olvidado no estaba maltratado 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 muy maltratado porque él tenía una poesía revolucionaria y lo acusaron de franquista porque se había quedado en la época de Franco se había quedado en España falta de pensamiento simbólico mirá si hay motivos para quedarte en un lugar más allá de estar de acuerdo pero no con la dictadura no con la dictadura y la pregunta joven era esa me parece la de Jim Morrison y ¿cómo? la de los rockeros la de los rockeros bueno bueno tú también tienes que también tienes una canción de rock que la canta Cruz ¿no? sí vení Cruz canta y además te hicieron una entrevista con el indio Solari ¿no? ¿qué? te hicieron con Tom Lupo te hizo una entrevista con el indio Solari que es un ídolo de los jóvenes en Buenos Aires está vivo ese el rock de la ¿cuánto? de la calle está apagado el rock de la fantasía estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza menos mal menos mal menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada no la mujer la que murió vuela menos mal menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada no la mujer la que murió fue la bala gracias gracias aplausos 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 a la ale Atleta de mi mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta, amé tanta belleza Y te salvé Atleta de mi mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por producir mis deseos Amplas lunas mojadas Por las certeras lluvias del verano Verano aquel Donde sangran tetras y turdo Besé tu cuerpo oculto Entre las piedras Zafiros Esmeraldas Enroquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso Ver como morías Entre la blanca espuma De tu rabia Atleta de mi mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Amé tanta belleza Y te salvé 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 ¿Cuál es esa canción? La de... No pida a nadie nada ¿Eh? No le pida a nadie nada Y a nadie nada le doy Bueno, a ver si la puedo ver ahorita No le pido nada a nadie Y nadie a... Perdón No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saluda amablemente Y él me sonríe Al pasar a el mendigo Y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos El pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de paz mata Que la falta de paz mata Y la falta de amor también Es una bolería Es una bolería Es una bolería Que tengan un estilo similar No, no entendí la pregunta Otros músicos que... Otros rockeros, ¿no? No entiendo No, no conozco a nadie La poesía Como ellos, a ninguno Eso, a ver, a ver la pregunta Entonces... Mi pregunta hacia los músicos ya mencionados Se debe a que lograron una fusión entre el rock La poesía de forma auténtica y armoniosa ¿Qué podría recomendarnos de Grupo Cero o colegas Que muevan un estilo similar? Todo lo que hacemos nosotros está junto con la poesía Lo que pasa es que no es rock y poesía Sino es psicoanálisis y poesía Que es más difícil que rock y poesía Aunque a usted le parezca mentira Después, el Grupo Cero es lindo ¿Sabés por qué es lindo? Porque cuando uno hace algo bien La gente quiere hacerlo ¿No? Yo canté dos tangos Y ahora hay siete, ocho personas que cantan tangos Ahora me dedico a lo melódico Si, no te ríes La copla La copla Curro moreno de torre Pinto a la mujer morena Pon el culo para arriba Y las tetas No te cuento Mercuí, sin darse cuenta ¿No? Juntó lo que cantaba con la poesía Bueno, no sé si sin darse cuenta La música de los bitres No es solo música Es música y poesía Hay varios Como el tango ese Que se le dedica a Goyeneche Que dice Más que cantor artista Con vicio de cantor Así que ustedes dicen Que el año pasado Yo publiqué varios libros Miren Mira, aquí tenemos la lista Esa aquí 2021 A ver Uh, la mierda Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete ¡Qué larga! ¿Qué? ¡Qué lista tan larga! ¡Arripe! Y me llamamos a Tres Piernas Porque yo era pobre Después, más adelante Me llamaba El Rengo Carlos Latorre dice Poesía y flamenco Viva la poesía y el psicoanálisis Y viva el flamenco Y viva la madre que te parió Y también dijo De soberbia Clemence En esa composición de Menaza Y por Cruz también Cuando hacías algo mal En Buenos Aires Ya lo decían Anda, cántale a Gardez Que seguro Que fracasaba Era la manera de decirte Que había fracasado Anda, cántale a Gardez Bueno No sé qué deciros Soy tan amable conmigo Me hacen ser grande Lindo Bueno Hasta hermoso Alegría Decirle a Sultana Que yo soy un buen partido Para ella Y que el padre No tiene que gastar nada Porque yo ahora estoy casado Claro Ya están esos todos los gastos A ti también te parece Laura dice Que Es que eres muy lindo Menaza Ay, Laurita Haceme un ruidito A ver ¿Qué pasa? Que dice que A ver si sacamos la foto Para el próximo libro A ver, a ver Uy, qué bonita eso A ver Uy, qué cara de malo que tengo Bueno ¿Sí? ¿Qué es donarte mi libro? ¿Qué es donarte mi oro? No, este ya está en imprenta Ah, ese ya tiene ¿Ya tiene foto? No sé ¿Está bien? Está muy interesante ¿Lo presentes? Eh, escuchame Eso quería averiguar A ver si hay donde usted Hacen publicidad de psicoanálisis Que sé yo Yo quiero hacer publicidad De donarte mi oro ¿Eh? ¿Por qué no me averigua? En internet Bueno, pero en cuanto Tengamos el libro ¿Cómo? En cuanto tengamos el libro ¿Por qué? En cuanto tengamos el libro Antes no O la portada Sí Podemos hacer con la portada La portada Ya estará la portada ¿No? Sí, la portada debe estar Sí, la verdad Es un libro para publicidad Es muy buen libro Debe ser el mejor que escribió Bueno, otro día Me impacté mucho Con Cuadrame de notas Ese sí que es enseñanza Tras enseñanza Una y otra Y otra No puedo parar No puedo parar Además tengo la fantasía Que en cuanto parás Te morí Y usted viste Esa es una verdad De perogrullo Ah, sí Cuando te parás Te morí Bueno, pero La gente no se da cuenta Carlos Latorre Pregunta ¿Qué opina Maestro Menaza Del grupo Mojinos Escocios? Escocios Escocios Grupo de rock alternativo Hay un grupo De Barcelona Hay un grupo de rock Andaluz Que se llama Mojinos Escocios ¿Qué es el muchacho este? Sí, el gato Es Sevilla Es Sevilla El que luego Trabaja para Son de humor Sí Me parece bien Esa es humor No para casarme con él Porque soy muy exigente Ustedes buscan personas De 82 años A ver qué carajo Estaban haciendo ¿Eh? Y por ahí Hacemos un grupo De escritura Para viejos De 82 años Ah, no estaría lindo No se muera Antes de escribir Un verso Esa es la publicidad Ah Taller de escritura Para mayores de 80 Sí No se muera Antes de escribir Un verso Para mayores de 50 Porque se mueren Hasta los 63 Porque se mueren Escritora Los 63 Sí El otro día Dice un chiste Y le conté Un chiste Empezó a hacer Muy a los 76 Así que a mí No me va a pasar eso Y el tipo Creyó que me refería Al infarto Que había tenido el tipo Y era Y le digo No Se ha cumplido 76 años Hace un montón De años A los 76 Eso no me va a pasar Bueno Quiero darles la noticia De que voy a suspender Algunas actividades Hasta la primavera Por ejemplo La lectura De los viernes A las nueve de la noche Vamos a suspender Hasta la primavera Dentro de dos meses Tres meses Sí Porque a mí me cuesta mucho Llegar A esa hora Al lugar Bueno Por ahora eso Nada más Iván Lobos Dice Le presentaría A mi abuela De 91 años A ver si eso La motiva A por fin A que por fin Agarre un libro Mira Un libro No sé si va a agarrar Pero Le hago agarrar La polla Y eso canta Abuelita Abuelita Se ríe Se ríe Que le diga Que hay un número de 82 Que se ofrece Sin fines de lucro Un joven de 82 Pero es más joven Que vos Decía la película ¿Qué? En una película argentina Cuando la vieja Se mete Con un hombre Que tiene 20 años menos Ella tenía 90 Y el otro tenía 60 70 Y entonces el hijo Le dice Pero mamá Es menor que vos ¿Y qué querés? Que me busque uno de 90 Bueno, muchas gracias Menaza Muchas gracias